En relación con el ambiente social y físico, ¿esto qué quiere decir? Que la discapacidad depende de los factores externos de la persona. Las situaciones políticas, sociales de las otras personas, del objeto, del entorno construido, son las que están determinados los grados de discapacidad de un usuario. Si es capaz o no es capaz de hacerlo, depende no solamente de él, sino del entorno. Por eso es que nosotros decimos que esta definición se pega de la teoría general de sistemas, es decir, la discapacidad como una visión sistémica que depende de muchísimos factores, no solamente del cuerpo de la persona. Que eso es una visión totalmente aparte de los otros modelos de la discapacidad y actualmente es, por decirlo así, la más vigente, la que más se apropian los estudios o los investigadores en el tema de la discapacidad. ¿Me entendieron cómo es el...? Ese modelo relacional plantea entonces que la discapacidad depende de las características de ese usuario a lo que nosotros le vamos a diseñar, características anatómicas, características cognitivas, características antropométricas, biomecánicas, dimensionales, ¿cierto? Que en relación con otros elementos de ese sistema, que son las otras personas, la educación, la política, la arquitectura, el urbanismo, la economía y lo que nos compete a nosotros en este momento, ¿cierto? Hace que ese usuario al que va a estar dirigido nuestro producto pueda o no pueda acceder a las funciones de ese objeto, ¿cierto? Entonces, es una conjugación y una lectura sistémica de relaciones entre el usuario con otros componentes del sistema. Por eso es que se llama que esta es la visión red. Otra cosa importantísima del lenguaje que debe apropiar el diseñador frente a su usuario y es cómo referirnos a nuestros usuarios en situación de discapacidad. Menos válido, menos válido, inválido, nulo, que no tiene valor, incapacitado, falto de capacidad, discapacitado, dificultad en la capacidad, que son términos culturalmente muy comunes y apropiados por nuestra sociedad. Nosotros, los diseñadores, vamos a eliminar esas palabras de nuestro lexito. El requisito obligatorio del diseñador frente a la discapacidad como responsabilidad social es no referirnos a sí, ¿cierto? O sea, inmediatamente vamos a borrar esas palabras por su connotación limitante y descriptiva. ¿Sí? Vamos a entender cómo referirnos a nuestro usuario en situación de discapacidad. Ustedes pueden asumir dos modelos. Una es esta, esta es la que más se ha apropiado en nuestro contexto. Es persona en situación de discapacidad. Esta palabra es importantísima porque hace referencia a un conjunto de factores que en una circunstancia específica hace que esa persona no pueda hacer algo, ¿cierto? Pero miren que ya no es la connotación corpórea de nuestro usuario. Esa es una circunstancia, como lo vimos anteriormente, política, económica, del espacio, del objeto, que determina que mi usuario no puede hacer o puede hacer algo, ¿cierto? Una actividad normal. Y discapacidad y tu talento, cualidad de realizar alguna actividad. Por este ejemplo, lo vamos a entender muchísimo mejor. Miren esta situación. Nuestro usuario. ¿Vale? El hecho de la corte es insuficiente, no hay necesidad de apoyo, poco espacio bajo el lavamanos. Y una serie de características, en este caso, del contexto construido y del diseño de aquellos objetos que están inmersos dentro de ese espacio. Esta persona, en esta situación, no puede hacer las cosas que debería hacer alguien en un baño, ¿cierto? Es decir, por las características del entorno, es que no es capaz de hacerlo. ¿Sí? Miren esta imagen. La misma actividad. Pero esta persona tiene el espacio para la movilización, ¿cierto? Hay espacios para ingresar en el lavamanos, elementos dentro de su alcance funcional, elementos de apoyo dispuestos en zonas específicas que le permiten acceder a cada una de las funciones de ese entorno. En este caso, esa persona está en capacidad, ¿cierto? Entonces, miren que la discapacidad no se relaciona directamente con las limitaciones o capacidades de la persona. Hay que desaprender, hay que volver a cambiar ese chip, ¿cierto? De mirar no solamente las características funcionales, sino otros aspectos fuera de ese espectro individual corpóreo para poder determinar que la persona está en situación o no de discapacidad. ¿Me entendieron? Hasta ahí. Otro concepto que están acuñando los españoles, que han venido cogiendo muchísima fuerza, es el de personas con diversidad funcional. Si ustedes ven este concepto, quita el término de discapacidad totalmente, lo elimina. Es decir, desde la visión positivista, este es mucho más, ¿cierto? Que la anterior denominación. Esta simplemente plantea que nuestro usuario hace las cosas de diversa manera. Se puede movilizar, pero se moviliza de otra manera. No caminando, sino a partir de una ayuda técnica o de otro elemento. Pero lo hace, ¿cierto? Es decir, la función es la misma, pero como realiza esa función, es totalmente diferente. Vamos a ver un ejemplo. Esta persona. La función es comunicarse, pero lo hace con lenguaje de señas. La misma función para todos, sino que lo hace de una manera de esta. ¿Sí? Dale. Comunicarse la función, lenguaje oral, distinta manera de hacerlo. ¿Cierto? Entonces, plantea que la diferencia lo hace es los modos de realizar las tareas, las acciones cotidianas. Entonces, hay que eliminar ese concepto negativo de no tener la capacidad para voltearlo y darle la vuelta para simplemente plantear que lo hace de manera diferente. Entonces, dentro de los argumentos, de los textos que ustedes vayan a generar con su producto, tiene que estar planteada esta visión positivista de la discapacidad. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, es un primer acercamiento a cómo referirnos a nuestro usuario. Aquí viene otro concepto fundamental desde la perspectiva del diseño. Y es el planteamiento, es un enfoque de diseño que habla sobre la responsabilidad social del diseñador frente al tema de la discapacidad. El diseño con responsabilidad social, no solamente otras áreas del conocimiento tienen responsabilidad frente al entorno o frente a la sociedad. O sea, ustedes, que son los que desarrollan objetos, uno cuando se levanta hasta que se acuesta, casi que interactúa con 600 objetos. ¿Cierto? Entonces, miren la responsabilidad altísima que ustedes tienen de desarrollar un entorno responsable que permita a la mayor cantidad de personas, ¿cierto? Alcanzar esas funciones de uso de los objetos. Este señor que se llama Héctor Papáñez, planteó, por allá en los años 60, que el diseño actual ha saciado solamente los deseos de las personas, ¿cierto? Enmarcándose en la satisfacción de los deseos del mercado y la publicidad. Mientras que las necesidades que minan el hombre han sido descuidadas por el diseñador, ¿cierto? Desde esta perspectiva, el mercado históricamente ha dejado por fuera a las personas en situación de discapacidad y otras personas, otro grupo de personas que se consideran vulnerables frente a cualquier factor del entorno económico y otros aspectos fundamentales. ¿Por qué? Porque lastimosamente el diseño se ha centrado en el diseño para las personas normales. Y ese normal es entre comillas porque tiene una serie de lecturas, ¿cierto? En este caso, desde la perspectiva del diseño, la normalidad se ve desde el hombre promedio. Es decir, si la mayor cantidad de personas ven, pues yo le diseño a los que ven. Si la mayor cantidad de personas caminan, yo le diseño a los que caminan, ¿cierto? O desde la perspectiva del hombre ideal, que plantea unas características estereotípicas, ¿cierto? Que idealizan a aquel usuario que los diseñadores tienen aquí en la cabeza. Y este fue un pequeño ejercicio, ¿vale? Que hicimos nosotros al interior de la facultad, donde preguntamos a una serie de estudiantes, a un grupo, cuál era ese usuario que tenía en la cabeza. Entonces, miren las características. Hombre entre los 25 y 45 años, estrato 6, 7, 8, poder adquisitivo alto, cuerpo formado en el gimnasio, en la mona, nivel educativo alto, de raza blanca y de los sexuales independientes. Eso es lo que nosotros, lo que el diseño con los tíos, ¿cierto? Hay un estudio que demuestra que menos del 1% de la población colombiana tiene ese perfil. O sea, sí existe, pero es muy poquito, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos diseñadores estamos sacando mensualmente o anualmente, apuntándole a un target que es de este tamaño? ¿Sí? Y allá afuera es donde se van a dar cuenta la verdadera realidad del asunto. Que hay muchísimas personas, más del 99% de las personas, que realmente necesitan sus diseños para poder mejorar la calidad de vida y que pueden ser diseños viables, ¿cierto? Porque es que uno piensa el diseño para la discapacidad como el diseño altruista. Es decir, aquel diseño que yo simplemente lo dono por responsabilidad. No, pero es que ustedes tienen que vivir de este cuento, ¿cierto? Y hay una posibilidad, unas amplias posibilidades inmensas de mercado, porque es que hay mucha gente que tiene o que no ha solucionado las necesidades básicas, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva es interesante. O le diseñamos a la novia del tipo, este estereotipo al de ellos, ¿cierto? Papanek dice que el diseño se ha concentrado en esta parte. Esto es la pirámide de necesidades de Maslow, ¿cierto? Donde el tipo de su teoría dice que las necesidades de la base de la pirámide son las fisiológicas, las fundamentales para la existencia de una comunidad. Y yo voy encontrando satisfactores para esas necesidades nuevas, ¿cierto? Y se dice que en la última parte.